Estamos en calle Argañarás al 200. Como ustedes pueden ver, esta calle está siendo utilizada desde hace algún tiempo por el servicio de transporte. Son muchos los pedidos donde la gente ha mencionado que es importante tener tranquilidad acá cuando se trae a un paciente. Justamente acá hay un sanatorio, que es el sanatorio del Rosario, donde tiene la guardia. Se pueden ver en algunos momentos ambulancias, gente que viene a hacerse atender con urgencias y que, bueno, por la excesiva velocidad de los colectivos, lamentablemente no se puede bajar con tranquilidad al paciente. También recordamos que era el acceso del hospital San Roque, la guardia, que estaba sobre la calle Argañarás, que, bueno, como es una institución oficial, la pasaron para el otro sector, en este caso de calle Independencial. Pero volviendo al tema que nos ocupa, lo importante es decir que hay que tener muy presente que esto es una guardia que funciona sobre calle Argañarás del sanatorio Nuestra Señora del Rosario. Están pidiendo, por favor, que el servicio de colectivos sea por otra calle.